hola amigos cómo están soy sadia y hoy quería hablarles del nopal y cómo propagarlo el nopal es originario de méxico y tan importante es en su cultura que forma parte del escudo nacional y de su bandera les voy a contar cómo lo propago yo a partir de las pencas que es muy fácil y rápido un vecino hace un tiempo podó un nopal y me dio estas pencas lo primero que hice es dejarla secar una semana aproximadamente hasta que se formara un callo donde tuvo el corte después de esto hay que plantarlo en realidad se planta la parte más angosta donde en una mezcla de partes iguales de tierra y arena pero como yo no tenía lo hice directamente con tierra y realmente el resultado es increíble si la plantamos profundamente a la penca estimulará las raíces al principio no hay que regar porque la humedad que almacena la penca ya es suficiente para que las raíces broten y un exceso de humedad puede causar que se pudra las raíces se forman al mes aproximadamente y en ese momento ya es tiempo del primer riego y los sucesivos riegos lo vamos a tener que hacer solamente cuando la tierra esté seca miren amigos les quiero mostrar la evolución increíble de todos los brotes de nopales miren el color qué belleza las espinas están bien blanditas todavía porque recién están saliendo pero el resultado es realmente maravilloso y esta es la segunda forma que les quería mostrar que yo coloque una penca que la puse de forma horizontal y sobre le puse una piedra les quiero mostrar que me dio varias raíces pero lo que no me dio todavía son los brotes de nopales por eso yo les aconsejo que mejor coloquen en la penca de forma vertical y el resultado está a la vista realmente es increíble miren qué maravillosos nopales y por último les muestro esta penca que es mucho más grande es bastante pulposa y me dio también muchos brotes miren qué maravillosos que son estos pequeños nopales yo la verdad que me quedo maravillada cuando veo todos estos brotes porque además yo pensaba que iba a tardar mucho más tiempo pero en realidad ustedes más o menos en dos a tres semanas ya van a empezar a ver los pequeños nopales así que si les gustó esperamos que nos regalen un me gusta y que lo compartan y además me encantaría que me dejen comentarios diciéndome de dónde son y si son de méxico especialmente como lo consumen y como les gusta comerlos acá en la argentina nosotros los usamos más de decoración para el jardín así que ahora me despido hasta un próximo vídeo hasta luego amigos